¡Muy buenos días! ¿Cuántas veces hemos oído a algunos hermanos no católicos criticar y hasta juzgar a los católicos por ser idólatras? Además decirnos que seremos malditos por varias generaciones. En primer lugar les quiero decir algo. Los católicos no adoramos las imágenes. Adorar significa reconocer como Dios supremo y eterno. Es el máximo culto posible que se le puede dar a alguien o algo. Y los católicos adoramos solamente a Dios. A las imágenes simplemente las veneramos por lo que representan. Y eso no está prohibido por la Biblia, sino todo lo contrario. Cuando en la Biblia se lee el libro del Éxodo o otros donde aparentemente se prohíbe tener imágenes, no se está refiriendo a cualquier tipo de imágenes, sino a los ídolos. Aquí está el tremendo error de muchas sectas religiosas. Ellos creen que una imagen es lo mismo que un ídolo. Y eso no es así. Hay una gran diferencia entre una imagen y un ídolo. Una imagen es cualquier tipo de estatua o fotografía que representa a alguien o algo. Mientras que un ídolo es un falso Dios que se pone en lugar de Dios, como en el caso del becerro de oro. Cuando en la Biblia se habla de prohibición de imágenes, se está refiriendo a los ídolos y no a cualquier tipo de imagen. Recuerden que en esa época donde se le da la prohibición en el Éxodo a Moisés de idolatrar imágenes, recuerden que es porque en esa época Israel estaba rodeada de fenicios y de egipcios y ellos idolatraban imágenes verdaderamente. ¿Cómo verás? Esta prohibición es sobre el tener ídolos o falsos dioses. Fíjate que el Éxodo 23 dice, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Eso es algo que los católicos no tenemos, no somos idólatras, simplemente tenemos imágenes. Cuando alguien te diga que de todas maneras Dios prohíbe tenerlas, eso no es cierto, tener las imágenes. Al contrario, en toda la Biblia del mundo vamos a encontrar pasajes bíblicos donde Dios mismo mandó a hacer imágenes. Veamos un ejemplo. En el Éxodo 25 y 18, Dios le dice a Moisés, harás dos querubines de oro macizo, labrados a martillo y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado. Y también le dice, haz una serpiente de bronce, ponla en un palo y todo el que la mire, sanará. Esa imagen más adelante, por tener esas propiedades que le dio Dios, sería destruida porque el pueblo empezó a adorarlo como un dios. Y esto, este simple hecho nos confirma que la Biblia prohíbe no las imágenes, sino los ídolos. Profundizando un poco más en la Biblia, vayamos ahora al Nuevo Testamento, cuando los fariseos le preguntan a Jesús si ellos tenían que pagar los impuestos. Y Jesús les pregunta, ¿de quién es esta imagen? Y ellos le dijeron, del César. Y Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesús habla de una imagen y no dice nada acerca de la idolatría. Hubiera sido una excelente oportunidad para hacerlo, pero Él no pensaba así. Lo que tenía en sus manos era una imagen y nada más. Además, un testimonio de los tiempos apostólicos es que los primeros cementerios donde enterraron a los primeros cristianos, habían imágenes de Jesús y de María y de los santos. Lo que significa que los cristianos, desde los comienzos de la Iglesia, en el tiempo de los apóstoles, han utilizado imágenes como una ayuda para intensificar la devoción y amor a quienes representan. Y finalmente, tengas en cuenta que las imágenes, a través de la historia, han servido para catequizar a las personas analfabetas. Las imágenes son para ellos como libros abiertos que nos describen el contenido de los textos bíblicos. Si la Iglesia fue la pionera para el uso del método audiovisual. Yo me pregunto a veces algo, ¿por qué tanta cosa contra los católicos? Porque tenemos imágenes. ¿Y por qué no critican las imágenes que hacen de los próceres, de los héroes de guerra, de los héroes de la historia, como Simón Bolívar, por ejemplo, que está en todas las plazas de Venezuela? ¿Por qué no critican eso? Ah, porque saben obviamente que son imágenes, que eso no es idolatría. Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo los católicos, las imágenes que tenemos son exactamente iguales, solo que venerando un santo o venerando a la Virgen. Entonces concluyamos, mis queridos amigos, los católicos tenemos imágenes, pero no las adoramos. La Biblia sí aprueba tener imágenes religiosas y lo que la Escritura prohíbe es hacer imágenes que sean ídolos o falsos dioses, no cualquier tipo de imagen. Así que ya sabes, cuando te vengan con esto, ya sabes lo que tienes que responder. Que tengas un buen día y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!